En el tema de nuevas tecnologías hay un elemento fundamental que permite que nos podamos interconectar entre todos y ese es el direccionamiento IP. En la actualidad el direccionamiento IP identifica cada uno de nuestros equipos, servidores y sistemas de comunicación como un punto de referencia en el mundo. O sea que un equipo que está en España puede ubicarse como un equipo que está en Colombia por el direccionamiento IP que maneja. Ahora nosotros estamos hablando de unas direcciones IP versión 4 que es la que usamos en la actualidad. Vamos migrándonos y vamos cambiando un direccionamiento IP versión 6 el cual nos permitirá que nuestros iPod, PDA, sistemas de celulares, equipos móviles, automóviles y demás equipos y electrodomésticos que usamos en la actualidad tenga un direccionamiento y pueda ser conectado y accedido desde cualquier parte del mundo. Este direccionamiento lo que permite es mejorar la conectividad, los tiempos de respuesta, hacer el mundo más pequeño y la información más fácil de manejar.